Noticias Positivas No, más bien el domingo, porque estamos como un lunes, un martes con sabor a lunes. Fue el domingo, un récord para el merengue, tras alcanzar la certificación de Guinness World Record de mayor personas bailando merengue con 422 parejas. El evento se realizó en la Plaza España de la Zona Colonial, donde 440 parejas bailaron una coreografía sincronizada a ritmo del tema El Merengón. Con autoría de José Ito Mateo, el cual fue interpretado por Miriam Cruz, Manny Cruz y Elvis Crespo. El baile fue presenciado por la adjudicadora de Guinness World Records, Natalia Ramírez. Y el merengue tuvo una duración de 5 minutos y 18 segundos. Por cada 25 parejas, había un supervisor quien evaluaba que las mismas estuvieran sincronizadas y cumpliendo con los requisitos del récord entre lo que están vestuario, testigos, supervisores, coreografía, tiempo, cronometraje, entre otros. La supervisora explicó que 5 parejas fueron descalificadas por el no cumplimiento de algunos de los requisitos, quedando un total de 422. Se entregó el certificado, Alberto Zayas. Y ahí estamos, señores, sobresaliendo. El flaco debió ir. Tú sabes ver a ver en el flaco. Sí, sí, el flaco. Mira, velo ahí, el flaco. El flaco no baila. ¡No, velo ahí, el flaco, miren! Velo ahí, el flaco. Con unas rubias, flaco, ¿y dónde es esa rubia? No, pero ese video ahí es de Rusia. O sea, el video que está poniendo ahora mismo es el video de Rusia. Ya el dominicano, que fue que rompió el récord. Nego, tú hubieras ido, si tú hubieras sido tú. Tú tienes dos pies izquierdo ahí. Tú bailas merengue bien. Yo bailo de todo, sé bailar de todo. Yo en salsa había perdido. Ah, mira, pues hay una colita de baile ahí en la salomereña. Vimos el flaco ahí. Vimos el flaco ahí, sí. Sí, pero yo... Tirando paquetico. No, no, yo me canso ahí. Yo ya estoy viejo para eso. Soy yo, no me canso. No, no, tú sabes que tiene... Viejo. ¿Tú te consideras estar viejo, Genesis? No, no, es que no. No, es... Mira, es el de nosotros. Mira, ahí sí está. Ahí estoy de acuerdo. Si es bachata, yo soy un duro. Yo voy ahí. Atención producción. Si es bachata, pueden llamarme para cualquier récord. No, no, yo cualquiera. Si es salsa, tengo que tener que darme un mes para rebajar un poquito. ¿Y al dembow, tú le das? Eso depende de los tragos. No te va a ir. Pero veas que se puede hacer un... Es posible que se haga un récord de dembow. Bailando. ¿Qué sincronización va a tener tú? Claro, 500 bailadores de dembow. Ahí metiendo el pasito, ahí sincronizados. Pero es el mismo paso siempre. 400 mujeres embarazadas, ¿verdad? De 500 parejas. No, porque eso en dembow puede ser posible. Si se hizo en el merengue, también en el dembow. De bachata, puede seguir de bachata. El dembow es como algo más... Tus cartas llegan. ¿Cómo me ven? Ay, ay. 500 gente me ha dado eso. Señores, eh... Atención los demboweros. Ay. Hagan su récord guine. Ya quieren lío, güey. Digo, pa... Yo sé que ahorita me van a decir de todo. Cuando me da la piscina. Pero 500 personas bailando dembow en la plaza allá, en la zona conorriana. ¿Está? Pues un récord. También, pues un récord. Porque la dama tiene que ser el merengue. Pues un récord de dembow ahí. No, pero que tú sabes que es el día del merengue. Entonces, cabe destacar que se hizo en memoria de esto. Y es ese ritmo que nos identifica a nosotros como dominicanos. No. ¿Cómo que no? Es que eso ni siquiera es música. Pero lo que hace el dembow... Eso no es música. Dicen, eso es dominicano. No, no, no. La música que hace Kiko y Krei. Eso ni siquiera es música. Para mí, el que se sienta a escuchar dembow en su casa tomándose un trago es un charlatán. Pero, ah, vos, Bellini, tú estás hablando de charlatán al 60% del pueblo dominicano que escucha esa música. Es un charlatán. El que se sienta a decir que... ¿Quién socializa escuchando dembow? Como que no es un reguero de gente. ¿Tú socializas? ¿Tú puedes hablar escuchando dembow? Ella, mírame, mírame. En todo esos sitios de bebedera es el dembow. De ese tranquilo. De ese tranquilo que yo respeté a su punto de vista de la fiesta de Lucifer que usted no estuvo de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta. Dígame. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no bailas un dembow? Yo ni sé bailar dembow, mi amor. No, no, pero que tú y la musiquita y tú te mueres. Yo la escucho en mi carro. Ah, que estoy trabajando, que lo cambio. La pampara. La pampara de... No, no. Y no te menean. Trucho, trucho. Hay que estar ahí bien muerto para no menearte. No, es que ese no es el tipo de música que yo escucho. Sí, bella, pero... No digas que dembow, que te llegue de aquí. Es un charlatán porque no es ni siquiera música. Porque la gente lo escucha. Eso no es música, Génesis. Eso es música. No, eso no es música. A mí, háblame de cosas clásicas. Háblame de Romo, a mí. A mí, háblame de... A mí, háblame de... Que la pampara está aquí. Ajá. ¿Qué es una pampara? Pero que... Imagínate tú ese récord mundial. Explíqueme esa parte. ¿Por qué es lista la pampara? Por favor, que yo voy a salir teniendo... Esa idea es mía. Cojan esa idea. Pongan a... Pero lo paso. El Alfa. Lo paso, bueno. Dice Kiko y Crazy y los Pepe. Y 500 personas en la plaza, en... Ah, pero él va a seguir. En la plaza, en la zona colonial. ¿Cómo le ganamos a Cuba? En récord Guinness, bailando dembow. ¿Cómo le ganamos a Cuba? Una buena idea. Mira, yo te he visto cantando bella a ti, dembow. Bueno, por favor, vamos a reír tres ideas, por favor. Una cancioncita de dembow, doctor. Te la he cantado. Mía, de motoría. Es lo man. Bella se ha cantado.